Bueno, 200 días, 12 horas, dejate, deja. Sí, tremenda estadounidense. A ver, son uruguayos. Sí, sí. Obvio, la red totalmente sorprendida. ¿Sabés qué experiencia tenemos nosotros? Pero vamos, excelente. Olvidate. Cualquiera podemos hacer eso. Hacemos 400 días, mirá lo que te digo. Dejate, dejate, Coco, dejate de decir cualquier cosa. Porque acá nosotros, yo estoy sorprendidísima. Les juro que no puedo creer las historias que me están contando Libby y Diego. Yo soy una pareja, bueno, él es de Colonia, ellas de Colombia. Se conocieron en una travesía que empezó a hacer Diego por su cuenta con un amigo. ¿Cómo fue arrancar a decir, bueno, agarro una bicicleta y me voy? Bueno, en un principio todo arrancó con ganas, adrenalinas, con un sentimiento de cambiar mi vida también, ¿no? Yo estaba como medio sin un rumbo fijo. En un momento de mi vida que necesitaba un cambio y lo sentí. Y seguí ese sentimiento y, bueno, me llevó a decir, bueno, me quiero ir, me quiero viajar. No sabía cómo. Me iba a ir en Lombard, pataleando hasta el Río Janeiro, la Copa del Mundo. Y ahí surgió salir en bicicleta. Salir en bicicleta, yo me había comprado la bicicleta. Hacía tres meses y me acompañó un amigo, Jenny Carignani, que ahora está en Australia. Y salimos, salimos en busca de algo que era muy pequeño. Y encontramos un montón de cosas mucho más grandes que realmente me volví reventado de emociones, alegría, de conocimiento, de cosas nuevas, de aprendizajes, cosas que necesitaba en mi vida urgente. Entre esas cosas que te encontraste en este viaje fue a Liv. La conociste en Colombia, vos viajando en bicicleta. Y vos, ¿cómo se te ocurre sumarte a una aventura así? Yo creo que era el hombre que estaba necesitando en mi vida. Escuchar su historia me motivó muchísimo. Y bueno, en el fondo tenía ese espíritu aventurero. Y ando buscando el reto constante en mi vida. Entonces fue el desafío perfecto para cansarme y vivirlo. Contémosle a la gente que vos sos coach. Entonces también eso te dijiste, ¿no? Como esto es una forma también de marcar mis principios. Claro, claro, era un desafío que se estaba planteando en mi vida. Yo dije, bueno, aquí vamos a ver qué tal, qué capacidades. El ser humano se conoce en esos momentos álgidos en donde de repente nuestro viaje fue un viaje de mucho desafío. Cada día para nosotros era un milagro. Entonces estábamos fluyendo constantemente con lo que estaba pasando. No teníamos nada seguro, salimos sin dinero. Fue un viaje que más allá del desafío en bicicleta, un viaje de fe, sí. Entonces cada día era un milagro. ¿De qué se trata Vive Tus Sueños? Vive Tus Sueños como tal es una entidad sin ánimo de lucro. Nos enfocamos en, si bien estamos cumpliendo nuestros sueños, vamos en busca de nuestra meta, de nuestra superación, de nuestros objetivos. El objetivo principal de todo esto, más allá del físico, de cruzar el océano, del viaje en bicicleta, el objetivo es llegar a las personas a través de este desafío. Es tocar los corazoncitos de las personas e impulsarlos de alguna manera, empujarlos a vivir una vida con propósito. La mayoría de las personas no están viviendo sus sueños. ¿Sí ves? Y en nuestra vida se ha vuelto el dinero todo un tema que ha creado barreras. ¿Sí? Entonces yo creo que si las personas se lanzan a vivir más sus sueños, encontramos de repente en las calles personas más felices también. Hacer puentes, hacer puentes, ¿no? Yo creo que hoy en día hay un montón de problemas, ¿sí? Hay problemas políticos, problemas económicos, problemas de todo tipo, ¿no? Y yo creo que una de las razones es porque estamos muy desunidos, de pronto y todos pensamos en uno, ¿sí? Porque yo, 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 yo. Y no nos tomamos un tiempo y decimos, bueno, ¿qué necesita el de al lado? Entonces se trata de eso, se trata como de concientizar a una unión, a compartir, a preocuparme por el de al lado, a tener un poquito de empatía, ¿sí? La idea es promover eso con todo este desafío. Liv, y ustedes dicen esto y parece muy sencillo de escuchar y de hacer, pero en realidad, digo, van a estar rimando 200, 200 días, 200 días. ¿Ustedes son conscientes de lo que van a hacer? Porque resulta casi que increíble. Sí, claro. Bueno, yo creo que de Sudamérica en bicicleta nos llenó de muchísimo valor, ¿sí? Sí, en este desafío se rompen muchos miedos. ¿Ves que los miedos son los que no nos dejan lanzarnos a hacer eso que parece imposible, pero que no hay nada imposible? Todo es posible cuando tú tienes la fe, cuando tú tienes el deseo. Y, bueno, tenemos a Dios de nuestro lado también, entonces, ahí vamos. Contémosle a la gente que se van a estar yendo desde Chile hasta Australia. ¿Tu amigo va a seguir en Australia cuando llegues? Ojalá, ojalá que nos reciba, ¿no? Que sea el embajador uruguayo allá en Australia. Se van a ir hasta Australia, más o menos remando unas 12 horas por día durante 200 días. Y ustedes les llaman que se van con una embarcación. Yo cuando estuve leyendo sobre ustedes y viendo los videos, me imaginé que iba una embarcación, digamos, medio cerquita, como por las dudas, por cualquier tormenta. Pero en realidad la embarcación es la, perdón que lo vaya a decir así, medio bruta. Ustedes lo verán y entenderán. Es como una canoa igual, un poco más pro, que tiene un refugio para uno de los dos. Que ahí llevan toda la comida para los 200 días, todo lo que necesitan para superar una tormenta, para todo. Sí, si bien vamos solos en el agua, sí, llevamos lo necesario como todo lo que sería electrónica de seguridad. También llegamos a internet satelital, teléfono satelital. Con el teléfono satelital la idea, en este momento del proceso, estamos uniendo gente al equipo. Estamos en busca, por ejemplo, de científicos, biólogos marinos. Que ahora estamos yendo a golpear la puerta de la universidad también, porque necesitamos personas especializadas en el tema de ciencia de la atmósfera. Para armar un equipo que nos den todos los días el parte meteorológico, por ejemplo, estando desde tierra al agua. ¿Sí me entendés? Por otro lado, también tenemos un equipo grande en el tema de entrenamiento, con Rodolfo Collazo. Seguro lo conocen, él es campeón uruguayo de remo, campeón olímpico también. Bien, y ahí poquito a poquito el equipo se va formando. Qué claro eso, ¿no? Que si bien vamos solos en el agua remando, la mente y el físico somos nosotros, como están en el mar. Pero atrás nuestro hay un equipo grande que nos está apoyando y que nos está dando para adelante. Nos están dando su conocimiento también, porque como te contaba, nosotros estábamos en cero. No sabíamos ni remar, recién estábamos terminando de aprender a remar. La flaca está aprendiendo a nadar, porque no sabe nadar. Entonces hay detalles, cosas que es lindo mostrarlo todo el proceso y a través de ese proceso mostrar que sí es todo, es posible, ¿no? Que bien claro. Impresionante que se les ocurra remar 200 días de Chile hasta Australia sin tener conocimientos de remo ni de natación. Así es, sí. Un ejemplo, un ejemplo de verdad. Bueno, qué bueno, gracias. Sí, bueno, la idea es esa, la idea es motivar a la gente a que vivan sus sueños, que no hay nada imposible, que se pueda aprender a nadar, que no necesariamente. La vida es un instante, ¿sí? Se pasa en un instante, entonces hay que vivir y ser felices. La preparación física, en tu caso, ¿cómo sería? ¿Los desgasta mucho? Bueno, nuestros entrenamientos, ahorita estamos haciendo dobles jornadas, mañana y tarde, ¿sí? La idea es acumular kilómetros, tenemos que remar, 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 porque es acondicionar el cuerpo a las horas que vamos a estar expuestos al remo, ¿ves? Son ya dos horas, dos horas remando, dos horas descansando, entonces el cuerpo va a estar constantemente en un desgaste, la alimentación, todo este tema también, pues estamos apenas acondicionándonos física, mental, espiritualmente para todo esto. Y bueno, esta es la primera etapa del desafío también, que es estructurarlo, aterrizarlo, si ves, terminar la página web, darle forma y estructura para poder ya también lanzarnos a la calle, a tocar corazoncitos y tocar puertas y decir, bueno, eso es lo que estamos haciendo, pero no lo podemos hacer solos, ¿sí? Necesitamos de la ayuda de todos, es la unión hacia la fuerza. Entonces, eso no es nuestro solo, la idea es que sea de todos. ¿Quiere hacer más? Sí, así es. ¿Y seríamos los primeros en...? La primera pareja. La primera pareja en el mundo de cruzar el Océano Pacífico a remo. Seríamos los primeros de toda América y seríamos los terceros del mundo en cruzar el Océano Pacífico en solitarios, perdón, en solitarios no, sin escala. Ya lo han hecho dos personas sin escala, nosotros seríamos los terceros. Impresionante. Y en cuanto a la logística alimenticia, ¿cómo se organiza? Bueno, en este momento contamos con la ayuda de Jorge Mota, es nuestro deportólogo, y nos está dando todo su conocimiento y en base a eso también haciendo una dieta y en base a eso también el ejercicio y el rendimiento físico, que se llama el entrenamiento invisible, se le llama, ¿no? La alimentación. Si bien la alimentación es una hora, la alimentación en el mar va a ser otra y poquito a poquito la vamos a ir cambiando porque, por ejemplo, en el mar no podemos comer carne de res, es pescado y no toda la comida te cae igual en el estómago porque hay comidas que no la digiere bien el estómago. Entonces todo va a ir cambiando poco a poco y adaptándonos poquito a poquito hasta el momento de estar en el mar. Y si bien, bueno, hay un desafío muy grande que es que tenemos que ganar 10 kilos cada uno en masa muscular porque los primeros 30 días en el mar se pierden 10 kilos. 10 kilos es mucho. Entonces se pierden, ¿por qué? Porque esos 30 días son una adaptación, condicionarse a la vivencia como tal, al saber que en la embarcación no hay movimiento ninguno para caminar, es chiquitita, solo es remando y la mente también es el de gaste más grande. Yo creo que un 90% mental y un 10% físico a la hora de la realidad. Porque a la hora de uno decir, bueno, tengo mi fuerza en que la uso, no la va a poder usar porque a la hora de una tormenta grande no podés remar, tenés que meterte en la cabina, los dos en la cabina cerradito y esperando que pase la tormenta, viendo en el GPS hasta qué punto nos derivó para retomar el rumbo y seguir por la corriente sur ecuatorial que es la que vamos a usar nosotros, de este a oeste. Es impresionante, la verdad que admiración total a lo que hacen y cómo luchan por sus sueños. Bueno, de acá a fin de año se van a estar preparando, van a estar entrenando para arrancar esta nueva travesía. Sí, nuestra meta es ya a mediados de este año poder tener también nuestra embarcación y con nuestra embarcación entrenar. Sí, todo es, vamos paso a paso. Ahora pues estamos muy agradecidos con las personas que se han unido. Hay algunas empresas pequeñas en Colonia del Sacramento nos han acogido súper bien, la Intendencia nos está apoyando, hay empresas pequeñas que nos apoyan con la alimentación porque bueno, nosotros ahora no estamos generando recursos, ¿ves? Entonces también el desafío está planteado de esa forma. Que el dinero no sea un impedimento para alcanzar nuestros sueños, sino que vamos ahí. Muchísimas gracias chicos, la verdad, admiración total. Les vamos a dejar la web para que los conozcan y para que vean lo linda que quedó. www.vivetussueños.com Así que los van a poder conocer esta pareja de soñadores que la verdad disfrutan muchísimo de lo que hacen. Muchas gracias. También nos pueden seguir, ahí vamos constantemente publicando nuestro día a día, así que nuestros Instagram son vivetussuenos, slash bajo y arroba entrenandomentes. Ahí vamos publicando también el día a día, en las historias cortitas. También estamos haciendo una producción corta también para historia y imágenes fijas con Ángel Mato y Airworks Media, ¿cierto? Estamos trabajando con ellos y ellos nos están ayudando mucho también en la producción. Y como dice la flaca, ¿no? Bueno, invitamos también a cualquier persona que nos esté escuchando, a cualquier persona de cualquier tipo que quiera arrimarse, así dar un consejo, a comentarnos, a darnos de su conocimiento. Ahora yo les voy a dar un par de consejos de remo. La vez que remé, hasta quién sabe dónde. Muchas gracias chicos y muchos éxitos. Gracias a ustedes. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Excelente, muchísima suerte. La verdad que tremenda travesía. Mi mamá me encanta eso de vencer los miedos y bueno, ponerte objetivos y lo que te haga feliz. Totalmente. Allá va. Nosotros tenemos el objetivo de ir a la pausa.